Tienen miedo los porteros en general, no solamente en términos femenil, sino también en el varonil. Casi todos los porteros se rechazan de puños. ¡Ojo con el disparo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Golazo de San Juana! ¡Increíble la forma en la que cayó la pelota! ¡Cómo la empalmó! ¡El gol! ¡El gol del semestre, Fer Cortés! Y es que hablábamos del gran Idel que tiene esta jugadora de San Juana, que tenía que mostrarlo en este equipo de León. Y en una jugada que inesperada, porque...